Listo. Brazos arriba. Estires hacia arriba. Estires hacia arriba. Vamos. Estires, 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 estires ahí. Listo. Hacia el frente. Hacia el frente. Perfecto. Muy bien. Bien. Comenzamos. Cruzamos. Brazo, mano derecha, hombro izquierdo. Listo. Vamos. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Cambiamos. Listo. Vamos de nuevo. Con más velocidad, chicos. Atentos, por favor. Por favor. Mismo ejercicio. Mano derecha, hombro izquierdo. Mano izquierdo, hombro derecho. Listo. Con un poquito más de actitud. Vamos ahí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, chicos. Muy bien. Comenzamos a caminar hacia atrás. Camine hacia atrás, por favor. Caminamos hacia atrás. Hacia el frente. Camine. Necesito que se muevan, chicos. Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia el frente. Atrás. Al frente. Perfecto. Me quedo atrás. Vamos. Me quedo atrasando y comienzo conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Voy tratando hacia el frente. Regreso de espaldas. Uno. Al frente. De espaldas. Dos. Al frente. De espaldas. Tres. Al frente. De espaldas. Cuatro. Al frente. De espaldas. Cinco. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Me quedo. Vamos ahí. Perfecto. En tres. Dos. Uno. Me pongo de lado. Y voy avanzando. Avanzando de lado. Regreso de lado. De lado. De lado. De lado. Perfecto. Vamos a ir. Uno. Uno. Regreso. Regreso. Dos. Regreso. Tres. Regreso. Cuatro. Regreso. Cinco. Regreso. Y la última. Cinco. Regreso. 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 Correcto, chicos. Muy bien. Les voy a dar. Esta actividad es un poquito más trabajada. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo les sale a cada uno de ustedes. ¿Sí? Muy bien. Estoy viendo que están viendo mis pies. Listo. Estamos viendo mis pies. ¿Verdad? Perfecto. Vamos conmigo. Piecitos juntos. Piecitos juntos. Y comenzamos. Salto. 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 Abro. Atrás. 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 Cierro. ¿Listo? Vamos de lado conmigo. Atentos. Salto. 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 Abro. Atrás. 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 Cierro. Dos. Conmigo. Salto. Salto. Abro. Atrás. 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 Cierro. Muy bien. Tres. Vamos. Salto, salto, abro, atrás, atrás, cierro. Cuatro. Vamos la última. Salto, salto, abro, atrás, atrás, cierro. Cinco. Perfecto. Ahora lo vamos a cambiar. Vamos a empezar, chicos, los pies abiertos. ¿De acuerdo? Pies abiertos, ya no unidos, sino pies abiertos. Y vamos a hacer salto, salto, cierro, atrás, atrás, abro. Bien. Pulgar arriba, si me está entendiendo. Pulgar arriba, si me está entendiendo. Pulgar arriba. Listo. Vamos ahí. Abrimos pies conmigo, chicos, en tres, dos, uno. Vamos. Salto, salto, cierro, atrás, atrás, abro. Muy bien. Vamos ahí. Atentos. Salto, salto, cierro, atrás, atrás, abro. Dos. Salto, salto, cierro, atrás, atrás, abro. Tres. Salto, salto, cierro, atrás, atrás, cuatro. Muy bien. Vamos la última. Salto, salto, cierro, atrás, atrás, abro. Muy bien. Caminamos hacia frente. Tomamos aire, tomamos aire. Inhalen. Inhalen, por favor. Uno. Creo que pocos están trabajando. Muy bien. Otros están trabajando con poca actitud. Bote. Inhalen. Sostenga. Bote. Perfecto. Inhalen. La última. Sostenga. Sostenga. Bote. Bien, chicos. Muy bien. Vamos todo el mundo. Manitos al frente. La palma de la mano hacia abajo. ¿De acuerdo? La palma de la mano hacia abajo. Y comenzamos conmigo. Mire. Mire lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Estamos palma de la mano hacia abajo. Vamos ahí. ¿Listos? Manitos al frente. Y vamos. Uno. Mano derecha, rodilla derecha. Sí. Mano derecha, rodilla derecha. Mano izquierda, rodilla izquierda. Atentos. ¿Listos? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Gira a su derecha. ¿Listo? Gira a su derecha. Y comenzamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Media. Vuelve. ¿Verdad? Gira al lado contrario. Lado contrario. Y cambia. Comenzamos. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, chicos. Afloje. Afloje. Listo. Vamos a aflojar. Afloje, por favor. Muy bien. Afloje. Atentos, por favor. Listo. Vamos. Piecito arriba. Un aplauso. Vamos. Abajo. Dos aplausos. Correcto. Vamos. Subimos piernita. Y aplaudimos. Perna derecha. Aplausos. Subimos. Acá. Listo. Vamos conmigo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Alejandra. Ocho. Nueve. Y diez. Afloje, afloje. Muy bien. Listo. Vamos de nuevo. En tres. Dos. Uno. Vamos ahí. Uno. Dos. Tres. Uno. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Perfecto, chicos. Afloje. Afloje. Vamos a hacer un poquito más rápido, ¿ya? Ya no está pausado. Ahorita ya aprendió usted el ejercicio. Así que lo vamos a hacer. En tres. Dos. Atentos. Uno. Vamos ahí. Uno. Dos. Nos quedamos tratando. Dos. Nos quedamos tratando. Uno. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Perfecto, chicos. Afloje. Inhala. Uno. Inhala, por favor. Uno. Sostenga. Sostenga. Bote. Inhala, profundo. Uno. Sostenga. Bote. Perfecto. Vamos. Pernita derecha atrás. Pernita derecha atrás. Estiramos, por favor. Vamos ahí, chicos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ocho. Ocho. Y diez. Cambiamos. Izquierda atrás. Dos. Cuatro. Seis. Ocho. Y diez. Perfecto, chicos. Muy bien. Afloje. 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 Todo el mundo. Vamos. Sé que tal vez están por ahí un poquito con sueño, un poquito con pereza, pero vamos a darnos un fuerte abrazo por el trabajo realizado, ¿sí? Si usted mismo quiere hacer, ¿de acuerdo? Felicite usted mismo. Consiéntase usted mismo. ¿Listo? Todo el mundo. Un fuerte abrazo. Vamos a ver. Bien. ¿Listo? Vamos de nuevo conmigo, chicos. Todo el mundo. Un... Perfecto. Fuerte. Apunto. Correcto, chicos. Ahora sí, todo el mundo. Vamos a hacerlo la última, ¿de acuerdo? Un fuerte apunto. Correcto, chicos. Tiene un minutito para coger su botellita de agua. ¿Listo? Un minutito para coger su vasita de agua. ¿Listo? Un minutito para coger su botellita de agua. Para coger su vasita de agua.